En la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Me encontré una guitarra, taratara, la guitarra, bombón, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré una trompeta, tum, tum Una trompeta, taratara, la guitarra, bombón, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré una batería, bombón, la batería, tum, tum La trompeta, taratara, la guitarra, bombón, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré un lindo piano, pim, pim, un lindo piano, pom, pom La batería, tum, tum, la trompeta, taratara, la guitarra, bombón, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, 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 en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré una guitarra, taratara, la guitarra, bombón, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré una trompeta, tum, tum una trompeta, taratara, la guitarra, bombón, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín En la feria de Cepillín, me encontré una batería, bombón, la batería, tum, tum La trompeta, tara, tara, la guitarra, bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Sevillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Sevillín En la feria de Sevillín me encontré un lindo piano Pim, pim, un lindo piano, bom, bom, la batería, tum, tum La trompeta, tara, tara, la guitarra, bom, bom, el acordeón Chiquitín, chiquitín, en la feria de Sevillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Sevillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Sevillín Chiquitín, chiquitín, en la feria de Sevillín